Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. Continuamos con la saga de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Ahí hemos quedado en el último programa de la importancia en el rol de la edad y cómo esta inversión de la pirámide poblacional hacía que la mujer tuviera más sobrevida que el hombre en distintas partes del mundo. Eso está pasando y se va a incrementar y para el 2050 va a realmente tener la mujer en muchos más años que el hombre, pero también la consecuencia de sufrir más la enfermedad cardiovascular que el hombre. Y si vamos ahora a este esquema, ustedes fíjense si hay relación entre la longevidad, la edad y la menopausia. La edad y la menopausia. Recuerde que habíamos hablado de que hasta la menopausia, hasta la mujer durante la vida ginecológicamente activa, donde está con toda la furia hormonal y está activa, se encuentra su sistema cardiovascular protegido y no hay ningún problema. Cuando la mujer entra en menopausia, empiezan sus problemas porque empiezan a aparecer los factores y se agregan los factores de riesgos, esa protección cardiovascular, ese daño, comienza a haber daño dentro del endotelio que es la telita que protege la parte interior de las arterias y comienza a perder esa protección y entonces pierde la elasticidad y la liberación, la capacidad de liberación de una serie de sustancias que protegen a la arteria, a las arterias de la mujer, y la hace más dura, la hace más rígida y eso también aumenta la incidencia de enfermedad cardiovascular y en particular la aparición de la enfermedad más frecuente posterior a la menopausia, que es la hipertensión arterial. Entonces, si nos vamos y hacemos un racconto histórico, ustedes vamos a ver que en la época de Roma no había datos de menopausia, pero la expectativa de vida era de 23 años. Mientras cuando se descubría América tampoco había datos sobre menopausia, pero la expectativa de vida era de los 30 años. Ya en los 1900, en el 1900, la menopausia era de los 45 años y la expectativa de vida era de 49 años. Y llegamos al 2000, en donde la menopausia comienza a los 52 años, más o menos, y la expectativa de vida es de 80 años, que es lo más o menos lo que estamos hoy en día. Entonces, eso significa, ustedes piensen, que si en algunos países nórdicos ya están en los 90 años de expectativas de vida, la mujer pasa casi más del 40%, el 45-50% de su vida en menopausia. Un dato no menor, porque pasa 50% de su vida, más de la mitad de su vida, con la deprivación hormonal y con la pérdida de protección que las hormonas le dan al sistema cardiovascular y por eso también hay una mayor incidencia de la enfermedad cardiovascular en la mujer en esta etapa de la vida, no antes en donde las hormonas le confieren toda la protección necesaria. Vamos a ir al próximo slide a ver qué nos muestran y vamos a seguir, vamos a ir viendo en clave los mensajes de riesgo cardiovascular. Esto, hay determinantes biológicos, como el sexo, la edad, la genética, la raza, la etnia, antecedentes familiares y determinantes sociales, como la educación, el trabajo, la remuneración, la influencia cultural, el rol social, el estado de pareja conyugal y la violencia familiar. Son todas estas cosas, son, digamos, cositas muy frescas que está por publicar la Sociedad Interamericana de Cardiología y que, bueno, una novedad y una primicia que estamos dando dentro del contexto, la amabilidad de la doctora Mildes de Sueldo, que nos permitió este slide y para dar esta charla, pero hay un montón de factores que van influenciando en la evolución y en el impacto de la enfermedad cardiovascular. Entonces, si a esto le agregamos los factores de riesgo tradicionales, estos son los primeros dos que vimos recién, los biológicos y los sociales. El rol de la mujer, trabajo, estrés, más lugares de trabajo en donde ocupa un rol cada vez más importante, en donde las remuneraciones no son las mismas, hay una iniquidad en la remuneración, en donde, por supuestamente, la violencia que se ejerce, la violencia que hay, que nadie la desconoce, sí, como habíamos dicho, el tema de la educación y el trabajo, el trabajo generalmente informal, predominante, y la cuestión cultural y educativa y en la remuneración, a menor remuneración, o sea, a menor nivel socioeconómico, mayor incidencia de la enfermedad cardiovascular, recordemos los primeros programas, y a menor educación, y a menor educación, mayor incidencia de la enfermedad cardiovascular, recuerden los primeros programas. Se agrega a esto los factores de riesgo convencionales, que ya todos conocemos, la obesidad, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, etc. Esto ya lo conocemos y lo venimos repitiendo desde hace muchos años, desde los cinco años que llevamos al aire, permanentemente estamos repitiendo. Después, hay factores de riesgo cardiovasculares emergentes. Como yo les decía, también el estrés está jugando un rol fundamental, por eso es el nuevo rol social y cultural que está jugando la mujer en la sociedad actual. El estrés, el estrés juega un rol fundamental, y tiene un impacto directo en la producción de enfermedad cardiovascular y muerte. El estrés, la depresión, otra causa muy importante, la depresión lleva a la muerte. Enfermedades autoinmunes, el lupus, la esclerodermia, todo ese tipo de enfermedades autoinmunes aumentan en porcentajes de la probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular. Por eso las mujeres, con este tipo de patologías autoinmunes, necesitan controles anuales de la enfermedad cardiovascular, que si bien afecta o puede afectar al corazón y aumentar la probabilidad de muerte cardiovascular, también afecta a otros sistemas, como el respiratorio, el pulmonar, y están asociadas a patologías como la hipertensión arterial pulmonar, que en algún momento tocamos con el doctor Lema, y que seguramente volveremos a tocar y a recordar. Los tratamientos oncológicos, la radioterapia, la quimioterapia, todo ese tipo de cosas, todas aquellas mujeres que tuvieron cáncer y que recibieron radioterapia, eso produce fibrosis del músculo cardíaco y lleva a la producción de enfermedades del músculo cardíaco, y es una cosa que se está viendo también ahora el impacto que tiene en mujeres con antecedentes de quimio o radioterapia que hayan tenido cánceres, también tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y después vienen factores de riesgo cardiovascular únicamente de las mujeres, la menopausia precoz, las mujeres que tienen menopausia antes de los 45 años, a los 40, 42, 38, mayor riesgo cardiovascular. Terapias hormonales, la menarca, o sea, cuando comienza a menstruar, mientras más temprano o a menor edad comienza a menstruar la mujer, mayor riesgo en el futuro, en su vida adulta, de padecer enfermedad cardiovascular, de tener más hipertensión arterial. Eso ténganlo en cuenta, nosotros los cardiólogos preguntamos, o una de las preguntas de rutina de las mujeres, ¿cuándo comenzó a menstruar? Eso también nos muestra y nos pone en un contexto del futuro de esa mujer dependiendo de la respuesta. El síndrome de hipertensión arterial en el embarazo, ya vamos hablando del embarazo, que es una situación, por supuesto, de felicidad para la mujer, pero cuando esa mujer es diabética previamente, o tiene diabetes durante el embarazo, que lo gatilla durante el embarazo, si esa mujer está embarazada pero es obesa, si esa mujer está embarazada pero tiene una enfermedad autoinmune, si esa mujer está embarazada y tiene hipertensión arterial y desarrolla hipertensión arterial, a futuro va a ser una paciente que va a tener más riesgo cardiovascular y va a implicar, por supuesto, controles mucho más seguidos, como ya veremos. Vamos a dejar acá por ahora y seguiremos mañana con el resto de la saga de la enfermedad cardiovascular en la mujer y tratando de entender esto de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!